Este es el mensaje de hoy, viernes 11 de noviembre. Hoy celebramos a un santo llamado San Martín de Tours. Él era hijo de un soldado romano y pues por su papá y por su ambiente donde vivía se sintió como forzado a ser soldado y por eso en México le llaman San Martín caballero porque esa indumentaria de soldado romano pues parece como un caballero. Pero muchas veces los deseos de uno no coinciden con los planes de Dios, aunque realmente quiera seguir a Dios. Aquí yo me identifico mucho con la experiencia de este San Martín porque él quiso ser monje y dedicarse a la vida en el claustro, a dedicarse solamente en oración a Dios, pero no se lo permitieron porque tenía la capacidad de predicar. Casi casi es mi experiencia. Este obispo Ricardo García no me permitió meterme a un convento como yo hubiera querido, un monasterio que es para los hombres, que es realmente encantador dedicarte, decirle adiós al mundo y dedicarte a la relación con Dios. Pero este compromiso de santidad para transmitir lo más que puedas los planes de Dios a la gente. Es que si no conocemos el plan de Dios, ¿cómo podemos vivir nuestra vida, enfocar nuestra vida cristiana?